¿Qué tal amigos amantes de las motos? Nos encontramos hoy aquí en Bayash, del río Motors en Bayash León. Y bueno, nos encontramos con un gran amigo, con mi tocayo. Kike, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual, tocayo, muy bien. Aquí, mira, para presentarte una de nuestras favoritas, la RS200. En su nuevo color disponible para que puedan venir a adquirir la suya. Sean de los primeros en tenerla aquí en León Guanajuato. La marca, la línea Pulsar, en Bayash, bueno, esta es una de las favoritas, una de las consentidas de la marca. Sí, así es. Mira, la verdad es que es una de las motos en la cual nos gusta mucho entrar a las carreras, porque es una moto muy eficiente, pero a su vez es eficiente no solo en velocidad, sino también en rendimiento de combustible. Traemos un rendimiento de combustible de 40 a 45 kilómetros por litro. El motor es 200 centímetros cúbicos, pero cuenta con un motor DTSI. Eso es lo que hace que a pesar de ser un motor pequeño, sea tan potente, pero a la vez tan eficiente. Te levanta de 0 a 100 en 8.9 segundos y te alcanza una velocidad de 150 kilómetros por hora. Cuenta además con unos frenos ABS, los mejores en su categoría dentro de la gama de los motores pequeños. En la parte frontal traemos frenos ABS, en la parte trasera tenemos freno de disco. Además, la marca de estos frenos son la mejor marca de frenos que existe en el planeta. Tenemos un escape, la tecnología se llama Exhaustec, es otra de las patentes de Bayash. Funciona de tal manera que la moto te va a dar más potencia, te va a dar un mayor rendimiento de combustible y menos emisiones contaminantes. Otra de las ventajas que tenemos con nuestra motocicleta es que cuenta con un amortiguador central que a diferencia de otras marcas, este es de gas. El gas lo que va a hacer es que te va a dar mayor estabilidad en una zona de curvas, ya que nunca pierdes la adherencia al piso. Con eso tenemos ya el paquete completo de seguridad en una moto. Tenemos buena potencia, tenemos un excelente rendimiento de combustible, pero tenemos el mejor frenado y una excelente suspensión. Además del diseño, también traemos una excelente iluminación. En la parte frontal tenemos unos faros de lupa y el resto de la iluminación de la moto cuenta con luz LED. ¿Para qué? Para que tengas tu mayor visibilidad tanto del camino como para que los demás automovilistas y motociclistas puedan verte mejor. La posición de manejo no es tan agotadora como en las motocicletas de carreras, así que puedes andar en la ciudad cómodamente sin cansar demasiado tu espalda. La parte del tablero también es un tablero bastante bonito, cómodo, moderno. Así es, la mayor parte del tablero es digital, solamente cuenta con una parte análoga para que tú tengas visibles las revoluciones. Pero eso también le da un toque distintivo y se ve muy bonita la motocicleta. Pues amigos, sin más ni más, esta es una de las mejores opciones que tiene la marca Bayash para ustedes. Así es que si quieres estrenar moto, tienes que aprovechar y lanzarte ya aquí a Bayash Leon. Tienes que aprovechar esta RS200 ideal para ti.